10 partidazos en Jornada NBA, el mejor resumen, siguiendo el día a día y todos los juegos, LeBron James regresó a las duelas, el dúo Harden en Bid la sigue rompiendo, y Nikola Jokic está imparable, soy Alfredo Gallegos y nos vamos directo y sin escalas. Los Hornets jugaron en casa contra los Spurs, la Melo Ball lideró la ofensiva de su equipo en puntos y asistencias. Consiguió un triple doble con 28 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. 7 jugadores de los Hornets alcanzaron al menos 10 puntos. Malachi Branham llegó a 23 puntos para los Spurs, Charlotte fue mucho mejor en la segunda mitad, y así fue como San Antonio registra su decimocuarta derrota consecutiva, la peor marca en la historia de la franquicia, fue victoria de los Hornets, marcador final, 120 a 110. Los Bulls visitaron a los Spurs en Indianapolis. Zach Lavin anotó 35 puntos con 11 rebotes y 7 asistencias. Con un buen comienzo, los visitantes abrieron una buena ventaja. Parecía que los Bulls asegurarían fácilmente la victoria. Luego, Indiana que iba perdiendo por 24, se defendió bien. Con el gran aporte de Buddy Hill y sus 27 puntos, Indiana empezó a ganar confianza en el partido. Ojo al dato porque Buddy Hill superó a Reggie Miller con la mayor cantidad de triples de la franquicia en una temporada. Lleva 230. Los locales se llevan fuertes con Ben Mathering como protagonista. Ambos equipos llegaron con buenas posibilidades en la recta final del juego. Récord personal de puntos en la temporada actual para Kobe White, anotó 25. Después, Lavin volvió a poner a Chicago adelante en el marcador. Pero los Pacers no se dieron por vencidos y se recuperaron. Victoria sufrida de Indiana, marcador final 117 a 113. Marcus Smart y Jason Therum regresaron a la acción para los Celtics en su duelo contra los Pistons en el TD Garden. Therum anotó 38 puntos con 9 rebotes y 7 asistencias. Y nos regaló esta joyita de jugada. ¡Hermoso movimiento! El conjunto local acertó 21 tiros desde el perímetro, con un 46.7% de efectividad. Malcolm Brogdon salió de la banca y agregó 25 puntos. Este fue uno de los 6 robos que Marcus Smart registró en el partido. Bojan Bogdanovic destacó para Detroit, con 28 puntos. Los Celtics mantuvieron el liderato en el partido y confirmaron la victoria de inicio a fin. Boston ganó 127 a 109. Jalen Brunson lideró a los Knicks contra los Hawks de Trey Young. Nueva York jugó fuera de casa y empezó muy bien. La estrella del equipo, Julius Randle, alcanzó los 25 puntos y 11 rebotes. Nuevo doble doble para él. Jalen Brunson anotó 28 puntos, con 10 tiros concretados en 19 intentos. Para Atlanta, The Andrew Hunter anotó 20 puntos. En la segunda mitad, los Knicks mantuvieron el dominio del partido. Y terminaron la noche con una victoria segura. Nueva York ganó sin apuros, marcador final 122 a 101. En la gran manzana, Brooklyn se enfrentó al Miami Heat. Una actuación especial para Michael Bridges. Bridges tuvo 45 puntos, el máximo de su carrera. Gabe Vincent acertó este hermoso tiro en el mejor momento de Miami. Además de sumar buenos puntos, Michael Bridges tuvo 8 rebotes y 5 asistencias. Partidazo. Bama de Bayo llegó a 24 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. El número 1 de Brooklyn convirtió 17 de 24 tiros posibles. En el último cuarto, los Nets jugaron mucho mejor. Y confirmaron el resultado positivo. Brooklyn le pegó al Heat. Marcador final, 116 a 105. Dos equipos que luchan por lo más alto en la conferencia este. Caps y Sixers se enfrentaron este miércoles. El equipo de casa pronto tomó la delantera. Joel Embiid anotó 29 puntos junto con 14 rebotes. Otro que sigue encendido es James Harden. Además de poner 2 asistencias, tuvo 19 puntos. Por los Caps, Donovan Mitchell tuvo 33 puntos. De inicio a fin, los Sixers ganaron el duelo. Marcador final, 118 a 112. El Thunder jugó en casa contra los Rockets. Charles Jesus Alexander sigue imparable. Alcanzó los 29 puntos. ¿Qué tal esta clavada de Jalen Williams? Jabari Smith Jr. tuvo 15 puntos para Houston. La segunda unidad de OKC estuvo trabajando en todo el partido. Consiguiendo 55 puntos. Otra clave fueron los contraataques. Pues el Thunder logró 24 por esta vía. En el tercer cuarto, Oklahoma alcanzó una racha de 40 a 24. Y disparó el marcador a su favor. Fue victoria del Thunder. Marcador final, 133 a 96. Con sus dos estrellas, Memphis recibió al Jazz. Y abrió el partido de esta manera. Jaren Jackson Jr. llegó a los 26 puntos con 9 rebotes. Además de 5 robos y 4 bloqueos, Jackson conectó 4 balones desde el perímetro. Y esta fue una de las nuevas asistencias de Jamorant. Gran duelo individual entre Hawthorne Tucker y Jaren Jackson Jr. Kelly Olenek brilló y tuvo su puntuación más alta de la temporada con 28. Jamoran está en un nivel impresionante e iba decidido por la canasta. La defensa de los Grizzlies funcionó, paralizando a la ofensiva de Utah. Fue victoria de Memphis. Marcador final, 117 a 111. En Colorado, Denver se enfrentó a Dallas, que no contó con Kyrie Irving. Luka Doncic anotó 37 puntos con 9 asistencias. Jeff Green salió de la banca y agregó 24 puntos. Thomas Bryan estuvo encendido. Es el triple doble número 21 de la temporada para Nikola Jokic. Va por el MVP. Registró 14 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. En el complemento del partido, con una ventaja segura, los Nuggets dominaron el marcador. Sin Kyrie Irving, Doncic concentró los ataques de los Mavericks. Denver no le dio oportunidad al rival. Y sigue en lo más alto del oeste. Marcador final, 118 a 109. Sion siguió desde las gradas el partido entre los Pelicans y los Lakers en California. Es el primer partido de LeBron James tras establecer el récord de puntos en la NBA. Anthony Davis con doble doble de 28 puntos y 10 rebotes. El Rey LeBron regresó bien y anotó 21 puntos. Brandon Ingram, por su parte, llegó a los 25. Los Lakers tuvieron 32 asistencias colectivas, 7 de ellas cortesía de DeAngelo Rosso. Y hablando de Rosso, lideró este gran contraataque con LeBron. James trabajó junto a Mo Bamba después de un giro increíble. Los Lakers ampliaron su ventaja en el cuarto decisivo. Marcador final favorable para los Lakers, 120 a 102. Posiciones. Los Celtics se mantienen en lo más alto de la conferencia este. Le siguen los Bucks, Sixers y Cubs. Nets y Knicks aparecen poco después. Los Bulls son undécimos. Una posición por delante de los Pacers. En el oeste, Denver se mantiene en la cima. El sublíder es Memphis. Minnesota ocupa el sexto lugar. O'KC ocupa el décimo lugar. Y los Lakers, a pesar de su victoria, siguen en décimo tercero. Esto fue todo por hoy, amigos de NBA México. No se olviden de dejar su like, activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal. Nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.